El fenómeno de el niño y el cambio climático encienden las alertas en nuestro país, pues esperan 30 grados de temperatura en lo que resta de este mes y récord de calor en primavera. Según los pronósticos, la temporada de calor será mayormente seca y los niveles de las presas estarán a bajos niveles de abastecimiento de agua. Llega a La Habana un vuelo con 51 migrantes irregulares deportados desde Estados Unidos y con ello suman 243 los vuelos a la isla. El año pasado Cuba recibió de vuelta un total de 5.253 nacionales y con este vuelo se retoman las deportaciones para personas inadmisibles retenidas en la frontera con México. La cartelera y la pelea estelar de la UFC México ya está lista con Brandon Moreno y Jair Pantera Rodríguez. No tuvieron problemas con el peso en la báscula y el encuentro está programado para mañana 24 de febrero en la Arena Ciudad de México, tras cinco años de ausencia. Peso Pluma cancela su participación en el Festival Viña del Mar y asegura que fue por motivos personales. Tras un comunicado compartido por la organización, informan que el cantante vio el mensaje de cancelación y para cubrir a doble P optaron por Trueno, rapero argentino.